Donde hay un sueño hay un camino, dice la Nona. Si tiene noticias siempre con las historias de la gente, conocimos a Claudia. Esta es una mujer que a sus 58 años cumplió su sueño, el de emprender. Esto gracias al programa de emprendimiento Senior, una alianza entre Pormenir y la Universidad del Rosario que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Nunca es tarde para emprender y Claudia lo sabe. Es por eso que a sus 58 años decidió crear su propio negocio. Mi emprendimiento son juegos didácticos para niños ciegos y de baja visión, niños con dificultades de aprendizaje y niños en general. Esta idea se desarrolló en el programa de emprendimiento Senior, el cual busca la inclusión laboral de los adultos mayores. Porque todos tenemos sueños, pero a veces no sabemos cómo llevarlos a la realidad. Entonces a través de esta iniciativa de Pormenir y de la Universidad del Rosario tenemos la oportunidad de darle vida a nuestros proyectos. Hemos estructurado un programa académico que viene desde preincubación, incubación y hasta el lanzamiento de esos modelos de negocio. Hoy se lanzó el tercer ciclo del programa de emprendimiento Senior. Hoy estamos lanzando este programa y van a ser parte de 300 adultos mayores a nivel de todo Colombia. Este programa hace parte del Observatorio para el Emprendimiento y la Empleabilidad del Adulto Mayor.